Bienvenido a esta actividad que hemos preparado con mucho cariño para celebrar el Día Mundial de la Alimentación 2021 en una nueva alianza colaborativa entre la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile y el Instituto Profesional Culinary. Soy Paola Cáceres, nutricionista del Departamento de Nutrición y estoy aquí con Raúl Salinas, que es el chef que nos va a acompañar, para preparar alimentación rica y entretenida con sobras o alimentos que normalmente son subutilizados en la cocina. Esto para estar alineado con el lema del Día Mundial de la Alimentación que es la sustentabilidad, ya que nuestras acciones son nuestro futuro. Así que le voy a dar paso a Raúl para que nos cuente qué vamos a preparar hoy día. Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, el día de hoy vamos a hacer unas croquetas de arroz con el arroz que nos quedó el día anterior, el cual todavía es útil, pero la mayoría de la gente lo ve y dice, ah, esto está seco, esto está duro, lo voy a botar. Y en verdad hay formas de darle una última vida. Vamos a aprovechar también un poco de las verduras que encontramos en la bodega, que ya estaban ahí a punto a punto. Tenemos unas ramitas de apio, tenemos unos zapallitos italianos que están pero justo, justo, y unas hojitas de espinaca, pimentón, zapallito italiano, zanahoria. Vamos a preparar eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día de hoy? Vamos a preparar unas croquetas de arroz con una salsa de apio, un pequeño panache de verduras y un poquito de ensalada de espinaca. Vamos a partir colocando un poco de cebolla, un poco de ajo y aceite. ¿Qué aceite utilizaste Raúl? Vamos a utilizar aceite de oliva. Bueno, el aceite de oliva les cuento que es súper estable para cocinar porque tiene ácidos grasos monoinsaturados. Entonces, es bien bueno para hacer sofrito porque se mantiene estable, no se va a oxidar y además va a darle todo ese sabor aceituna a la comida. ¡Yes! Entonces vamos a partir con el sofrito. Aunque no lo crean, el sofrito es la base de muchas, 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 muchas preparaciones distintas. Incluso acá en Chile, en casi toda Latinoamérica, la base de la gastronomía más clásica de nuestro continente es el sofrito, técnica que trajeron los españoles. Oye Raúl, ¿y el sofrito es estándar? Por ejemplo, ¿siempre lleva cebolla, zanahoria? La verdad es que depende mucho del país donde sea. Hay algunos que le incorporan jengibre, hay otros que le agregan tomate, va variando un poco, pero la base siempre es cebolla y ajo. Esa es por lo menos la base de la mayoría. Eso es lo que definiría un sofrito, cebolla y ajo. Cebolla y ajo, definitivamente. Aquí hay que darle un poco de temperatura para que suda un poco y empecen a brotar más los saborcitos, ¿cierto? Y además que quede una cebollita un poco más blanda para que así, al momento de comer, no se sienta ese crocante, sino que se da un sabor suavecito y una textura suave también. Oye Raúl, y esa cebolla cuando la tenemos en la casa, por ejemplo, mucho tiempo y empieza a germinar, le aparece en brote, ¿esos brotes se pueden utilizar también? Sí, se podrían eventualmente utilizar, pero yo no lo recomiendo porque el sabor es más fuerte. Prefiero ocupar el cebollín, si vamos a ocupar así como los brotes, el cebollín es mucho más suave y creo que da una mejor textura y mejor sabor al final del día. Vamos entonces a colocar ya un poco de zanahoria, para darle un poquito de color a nuestra croqueta. Apio. Y vamos a dejar que se cocine un poquito más antes de agregar el zapallo italiano, ya que para cocinar tenemos que considerar los tiempos de cocción de cada una de las verduras para así no recocinarla. Ahora, ¿qué pasa con los nutrientes y todos esos aspectos cuando uno como recocina las verduras? Mira, igual va a haber una pérdida, pero en general es poco significativa dependiendo del alimento. Lo que más se pierde son aquellas vitaminas que son termolábiles, es decir, que le afecta el calor, como por ejemplo la vitamina C, que es muy termolábile, y también es hidrosoluble, por lo tanto se va en el agua de la cocción. Pero si nosotros, por ejemplo, reutilizamos la misma agua de la cocción, en ese caso estaríamos aprovechando igual esos nutrientes que quedaron en el agua o en la materia de cocción. Súper. Sí. Nosotros vamos a darle aquí un toquecito más de sabor con un poco de sal, un poco de pimienta. Y por supuesto que tiene que tener ajo, porque si no tiene ajo es postre. Oye, ¿y cuánto sal se le agrega a la comida? ¿Es importante agregarla al principio, al final, porque hay distintas teorías? Depende mucho de lo que quieras lograr al final del día. Por ejemplo, yo ahora si le agregas sal al principio del sofrito, lo que voy a lograr es que salga el agua, ¿cierto?, del interior de las verduras, para que así no tomen color, por ejemplo, en este caso. Si quisiste caramelizar esto, tenías que echarle sal después, porque empezaría a perder el jugo, ¿cierto?, y eso evitaría el parteamiento no enzimático de la cebolla, en este caso, por temperaturas, ¿cierto?, o la reacción de mellar. Qué interesante decir, porque nosotros, en general, en la cocina, yo creo que están de acuerdo conmigo que uno le echa un poquito los condimentos como al ojo. Y cuando uno cree que ya tiene que echarlo, pero no hay como un conocimiento de cuál es mejor o no echar la sal y los condimentos. Exacto, es que depende mucho, como te decía. Vamos a colocarle ya el zapallito italiano, que se demora mucho menos en cocinarse. Oye, ¿y ese corte que le hiciste a las verduras tan chiquitito? ¿Cómo se llama? Brunois, que es el corte más pequeñito dentro de la cocina, que se utiliza mucho, que es de medio centímetro por medio centímetro, 0,5 por 0,5. Ahora, hay gente que igual lo corta más pequeño, dependiendo un poco de lo que queramos lograr. Entonces, siempre va variando mucho. Es como que se enseña a los alumnos que el brunois es de 0,5 por 0,5. Pero si lo quieres hacer para algo más pequeño, por ejemplo, de repente hacer una empanada más de cóctel, entonces necesitas que vaya todo muy pequeñito. Ahí se les dice a los alumnos, corta un brunois más pequeño o un micro brunois también. Ah, micro brunois existe, mira qué interesante. Bueno, desde el punto de vista nutricional, en realidad, es mejor que las verduras vayan lo más entera posible. Porque mientras más las cortamos, mientras más dañamos el tejido vegetal, más probabilidad de que los nutrientes salgan hacia el medio. Entonces, en general, nosotros preferimos cortes más grandes, a no ser que queramos acortar los tiempos de cocción. En ese caso, lo cortamos más chiquitito. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el arrocito? Nosotros vamos a soltarlo un poco, porque como ven, está literalmente, esto de ayer no está recién hecho, en lo más mínimo. Está más bien sequito, y eso nos va a ayudar. Hay que absorber bien el jugo, por ejemplo, del misofrito, y absorber bien el huevo. Vamos a incorporar aquí ya el misofrito. Bueno, yo creo que a todos les pasa también en la casa que el arroz es una de las preparaciones que más sobran habitualmente, porque además es una de las preparaciones que más consumimos los chilenos. Así es. Entre arroz y pasta, entonces, bueno, las pastas del día anterior yo creo que no resultan tanto, ¿sí, Raúl? Depende un poco. Yo, por ejemplo, he escuchado y he visto tortillas de fideos. Entonces, toman las pastas que quedaron del día anterior, también hacen un pequeño sofrito, las mezclan con un huevo, y eso va directamente a la sartén. Así como se hace una tortilla de rura. O sea, las mismas croquetas que van a preparar podrían ser con pastas que nos quedaron el día anterior, quizás con papas que nos quedaron, con cualquier cereal en el día anterior. Exacto, tal cual. Ah, perfecto. Sería súper bien. Vamos entonces a agregar ahora el queso. A esto ya no le voy a agregar más sal, porque de partida el queso tiene sal, el sofrito tiene sal, el arroz cuando lo hice le puse sal, entonces, eventualmente, colocarle más sal podría quedar salado. Así que vamos a evitarlo. Además que la sal en nuestro país, las recomendaciones son reducirla, ¿cierto? Porque la prevalencia de hipertensión es bastante alta y de enfermedades cardiovasculares. Y sabemos que la sal es uno de los factores de riesgo para esta enfermedad. Tal cual. Lo que sí voy a hacer va a ser agregarle un poco más de pimienta para darle un poquito más de juego a esto y un poquito de cúrcuma. La cúrcuma, miren qué interesante que la utilices porque en nutrición es súper valiosa. Es uno de los condimentos junto con otros tipos de condimentos que quizás son más internacionales, que son muy saludables, que han tenido estudios que muestran, por ejemplo, que tienen efectos en salud mental, en la condición, en algunas enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Entonces, súper interesante que incluyamos la cúrcuma en la alimentación y aquí, por ejemplo, es una buena ocasión de hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto. Incorpora mucho sabor, es muy rico y el aroma que da es delicioso. De hecho, lo que necesito, Gaby, si me alcanzas un huevo más, por favor. Un huevito más, por favor. Vamos a ver que me faltó un poco más de humedad. ¿Cuál es la idea del huevo ahí en las croquetas? Darle humedad y que al momento de cocinarlo, ¿cierto? La proteína coagule y me dé una mejor textura al final del día, que sea más compacto, que sea más armado. Ya, entonces el huevo está como haciendo las funciones como de un pegamento. De un pegamento, exacto. Ah, perfecto. Bueno, el huevo es súper nutritivo y es un tipo de alimentos que incluye proteínas de alta calidad en nuestra alimentación. Exacto. A un muy bajo costo, ¿cierto? Comparado con la carne, por ejemplo, el huevo es más barato y es muy, muy nutritivo. Y tanto la yema como la clara tienen un aporte importante de proteínas de alta calidad. Antes se decía, no sé si tú lo escuchaste, Raúl, que el huevo, bueno, es verdad que tiene mucho colesterol, pero que hacía daño comer huevo en exceso. Sí, que no era bueno comer huevo en exceso, exacto. Sí, pero ahora eso ha cambiado con las nuevas investigaciones y efectivamente no tiene un efecto en el colesterol sanguíneo ni en las enfermedades cardiovasculares. Así que pueden comer huevo tres veces, cuatro veces, incluso una vez al día sin tener problemas a aquellas personas que obviamente no tienen una enfermedad demasiado. Exacto. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calentar una nueva sartén y vamos a colocarle un poquito de aceite de oliva porque aquí vamos a empezar a preparar las croquetas de arroz. ¿Y eso se hace con la mano, Raúl? Lo puedes hacer con la mano, lo puedes hacer con una cuchara, con una espátula, tampoco lo mismo en verdad en este caso. Lo que se les haga más cómodo. Ya, sí, por ejemplo, a mí no me gusta mucho meter las manos con los alimentos. ¿En serio? Me siento como rara, como pegajos. Que depende también, hay preparaciones y preparaciones. Y hay utensilios también, ¿no? Como para hacer los moldes en el mismo sartén. Exacto, existen algunos como que se llaman cortapastas, por ejemplo. Cuando lo podríamos utilizar en este caso para darle cierta la forma de la sartén y que queden todos más parejitos. Pero yo soy más de vieja escuela, hagámoslo más rústico, como dicen, ¿no? Igual la gente puede usar, por ejemplo, un molde de galleta y lo pone sobre la sartén. Para hacer la forma. Exacto, uno coloca un poquito de arroz que no quede muy grueso simplemente y listo. Ya. Bueno, acá lo importante es porque se hace esta doble cocción es para cocer el huevo en el fondo. Exacto. Y para que tenga la textura y la forma de una croqueta. Sí, es súper importante que el huevo siempre se consuma cocido porque tiene probabilidad de tener salmonella, que es una bacteria que produce una enfermedad gastrointestinal. Entonces siempre la recomendación es comer el huevo bien cocido. Entonces vamos a colocarle ahí una capa delgadita, vamos a tratar de dejarlo lo más parejito posible. Y vamos a dejar que se cocine el huevo, ¿cierto? Haciendo que coagule media la textura deseada. ¿Y cómo sabemos cómo está cocido? ¿O así al ojo? La verdad es que existen varias banderas. Uno puede ser por temperatura. Por ejemplo, la yema, por ejemplo, se coagula sobre los 80 grados. Entonces ya teniendo una exposición sobre los 80 grados durante por lo menos un minuto, ya sabemos que va a estar cocido. Ah, perfecto. También puede ser obviamente por la textura, ya que el huevo al calentarse, ¿cierto? Empiezan a coagular las proteínas y hacen que se aprete. Entonces ya no va a haber nada líquido, sino que va a estar todo relativamente sólido. Y la otra ya es un poco de experiencia, ¿cierto? Y ver cómo va cambiando el color. Entonces todo va variando un poquito. La idea es que no se queme. Exacto. ¿Dónde dejé mi espátula? Aquí dejé mi espátula. Entonces por eso vamos a ir con temperatura bajita para ir controlándola y soltando de vez en cuando para que no se nos pegue. Igual, ya que estamos con el lema del Día Mundial de la Alimentación, que es la sustentabilidad. Por algo estamos cocinando con sobras y con alimentos que quizá no siempre se usan en la cocina. Exacto. Lo importante es también cuidar, por ejemplo, la energía. De repente apagar un poquito antes la llama. Exacto. Para que se cocine con el calor residual. Cuidar un poquito también, bueno, el bolsillo, pero también nuestro planeta. Exacto. Entonces por mientras se está cocinando la croqueta, yo voy a partir cocinando mis verduras salteadas. Coloqué un poco de aceite, ajo, pimentones y zapallo italiano. Bueno, los pimentones, aunque no lo crean, son una fuente muy alta de vitamina C. Sí, se lo he escuchado. Tienen más que los cítricos, que estamos acostumbrados a decir que el limón, la naranja son la fuente de vitamina C. Los pimentones tienen mucha vitamina C. Así que es muy importante unirlo en nuestra dieta. Y lo otro dato interesante es que el pimentón verde y el rojo son la misma variedad. Son la misma planta, pero distinto punto de maduración de la planta. Exacto. El verde está inmaduro y el rojo ya está madurito. Exacto. Por eso el rojo es un poquito más dulzón, ¿cierto? Exacto. Pero los dos se pueden usar indistintamente en las preparaciones. ¿O hay alguna recomendación de uno u otro? La verdad es que depende mucho del sabor, porque claro, al ser el pimentón verde, literalmente un sabor más verde, al no estar maduro, es menos dulce, es un poquito más amargo. Además tiene otras características nutricionales, incluso por lo que tengo entendido. Sí, claro. O sea, en general, cuando una fruta, un vegetal madura, cambia un poquito la composición nutricional. Lo que pasa es que cuando se vuelve más dulce y el sabor dulce está dado por los carbohidratos simples. Entonces hay un proceso en que se empiezan a romper los grandes carbohidratos como el almidón o los polisacarios y quedan más carbohidratos simples que se llaman. Claro. Y eso hace que la fruta y la verdura más madura sean un poquito más dulces. Perfecto. Bueno, pero eso no es tan bueno siempre, porque aumenta el índice glicémico de los alimentos y eso para la gente, por ejemplo, que tiene diabetes puede ser contraproduce. Así que de repente es mucho mejor comer los alimentos un poquito más maduros o antes del punto de maduración. Mira tú. Obviamente esos son como para casos más específicos, ¿no? Claro, claro. Ahí para las personas que tienen algunos factores de riesgo o patología siempre es bueno consultar a un nutricionista para que le diga que es lo mejor que tiene que comer. Exacto. Vamos a limpiar un poquito la sartén para sacar la segunda croqueta. Mientras terminamos ya con las verduras salteadas, que están perfectas. La idea es poder dejarlas al dente, no solamente para poder tener mejor contenido nutricional, sino que también por una cosa de textura y sabor. Al dente es como que queden crocantes, ¿no? Exacto. Al dente, de hecho, viene del italiano, que significa al diente, literalmente. Al dente, al diente. Y eso era porque cuando comían ellos pasta, lo que buscaban era que se pegase al diente. Si se pegaba bien al diente era porque estaba en su punto, si no estaba recocido. Bueno, la ideal también es comer siempre las pastas, cocerlas al dente, bueno, tanto por un tema organoléptico, o sea, de sabor, de textura, pero también porque van a quedar con un índice glicémico menor. Menor. Entonces, claro, van a ser como, para decirlo más coloquial, van a ser menos absorbidos sus carbohidratos. Exacto. Entonces, así es mucho mejor considerando la pandemia de obesidad que también tenemos. Sí, por supuesto. Hablando de pandemia. Hablando, claro, de pandemia. Y de COVID. Y en alguna parte había escuchado que, claro, las pastas al dente engordaban menos. Es por eso. O sea, no es que vayan a engordar menos como algo significativo. Claro. Pero como sus carbohidratos quedan menos digeribles, en el fondo están menos asequibles para que nuestro intestino entre en nuestro cuerpo. Así que es mucho mejor comer todo al dente. Bueno, y en el caso de las verduras, ojalá lo más cruda posible. Y si no, también como tú la hiciste en el salteado. Aquí lo que estoy preparando simplemente un poco de limón, aceite, oliva, sal, pimienta y tengo mi ensalada de espinaca lista. Vamos a agarrar un poco de nuestro mesón, ¿cierto? Ya que en cocina limpia sabe todo más rico. Oye, y la espinaca también es complicado, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros compramos en la feria la mata de espinaca. Lavarla, por ejemplo, hoja por hoja. Sí, es una lata, pero la verdad es que es muy rica, además alta en hierro. Tiene varias cosas buenas al final del día. Sí, tiene un sabor un poquito amargo, pero yo les quiero contar que todos los alimentos, mientras más amargo, más saludables son. Porque los compuestos amargos, en el fondo son, bueno, hay distintos nombres químicos de esos compuestos amargos. Pero son la mayoría antioxidantes, así que son muy buenos para la salud. Así que si sabe amargo, pucha, no se preocupen porque están comiendo saludable. Perfecto. ¿Cómo va quedando esa croqueta? Ahí va andando, ahí va andando. Mientras, lo que voy a hacer va a ser también la salsa de perejil. ¿Vas a ver dónde perejil? De apio. Vamos a ver si me da para acá, no me da para acá. Vamos a hacerlo aquí para que se vea mejor. ¿Ya iba a utilizar tanto hojas como tallos? Tanto hojas como tallos. Usualmente los corazones del apio no se utilizan tanto. Entonces aquí vamos a aprovechar todo esto, despojitos ciertos del apio que quedan los tallos del centro, las hojas que no se utilizan tanto. Y a todo esto, si quieren darle un sabor rico y especial a su sopa, la hoja de apio es delicioso. Entonces vamos a colocarle aquí aproximadamente una taza y media de apio, un diente de ajo, jugo de dos limones y aceite de oliva. ¿Es como un pesto? Es como un pesto al final del día. ¿O cuál es la diferencia entre pesto y una salsa? O sea, el pesto de ría al pesto, ¿cierto? Vendría siendo hecho a base de albahaca. Ya. También necesitamos frutos secos y aceite de oliva. Y ajo también, pero sí, es parecidamente lo mismo, pero esto es con apio. Sí, sí, porque yo he escuchado, por ejemplo, pesto de perejil, pesto de espinaca también. Sí, también queda muy bueno el pesto de espinaca. O sea, se puede hacer con cualquier hoja que tengamos en la cocina. Exacto. Tal vez con las hojas de zanahoria, por ejemplo, que a veces son un desperdicio o las cortan en la feria, ¿cierto? No nos entregan, pero uno podría decir que nos den con las hojas y hacer esta rica salsa, ¿cierto? Tal cual. También con las hojas de las betarragas. La hoja de las betarragas es muy rica para hacer ensalada y para hacer este tipo de salsa sería muy, muy rico también. Y lo importante es que la hoja de betarraga no sabe a betarraga. Para aquellos que no les guste mucho. Tiene otro sabor, ¿cierto? Exacto. Tiene un sabor distinto, es más terroso, no es tan dulce. Es interesante. A mí me gusta mucho, la verdad. Aprovechaba de jugar un poquito ahí con eso y he logrado dos sabores bien interesantes, en verdad. Las croquetas betíncas que son súper aceptadas por la población infantil. Sí, de hecho, uno podría hacer croquetas de casi cualquier cosa. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, mi mamá me daba croquetas de lentejas para que comiera más lentejas. Y así, uno va probando con distintas cosas. Puedes hacerlo con croquetas de atún, croquetas de todo, de arroz, de fideo. ¿Y eso se puede hacer con la mini primer, por ejemplo? También, podríamos hacer con la mini primer o con la 1, 2, 3 también. Con cualquier tipo de licuadora podríamos colocarle, cierto, nuestro ambiente de ajo, podríamos colocar lo que se nos dé la gana ahí para poder hacer esta especie de pesto. Y ahí el ajo va crudo. Crudo. Eso también es bueno porque el ajo, aparte de ser súper saludable, cuando se cocina hay algunos cambios químicos que ocurren que lo dejan como un poquito menos saludable, igual que la cebolla. ¿Sí? Entonces, es súper importante incorporar ajo y cebolla crudo a la alimentación. Yo tenía un profesor que siempre decía, el veneno está en la dosis. Entonces, hay que saber comer de manera justa, no exagerar. Vamos a mezclar aquí, ya no está tan caliente. Entonces, ya ahora que tenemos nuestras tortillas, nuestras verduritas, nuestra ensalada y nuestra salsa, que de hecho la voy a colocar en un bolsito para que sea más lindo. ¿Y esto va a ser un plato montado todo junto? Todo juntito. Si esto es algo relativamente rápido, simple, para que lo puedan hacer en sus casas y aprovechen, cierto, al máximo las cosas en vez de botarlas a la basura, podemos darle una segunda vía, una segunda oportunidad, ¿no? Oye, te cuento que en la universidad hicimos un estudio con 10 familias y las seguimos en lo que botaban durante una semana. Y lo que más botaban era fruta y verdura, que lamentablemente es lo más saludable de nuestra dieta y que está comprobado que su consumo previene, incluso aumenta años de vida. Entonces, súper importante y nosotros comemos poquita fruta y verdura. Muy cierto y en verdad, este plato, por ejemplo, que es completamente, o sea, tiene huevo, lo único que lo aleja de que sea completamente verdura, pero es bastante sano, bien rico y la verdad es que podemos aprovechar muy bien las cosas, porque estén feas no significa que estén malas al final del día. Vamos a tomar nuestra espátula para colocar nuestras croquetitas. Y el apio es tan rico además, tiene un sabor tan fresco. Cierto. ¿Y esta salsa va bien con todo? ¿Se la podemos agregar a cualquier cosa? Casi cualquier cosa diría yo, sí. La verdad es que podría ser, incluso un trozo de carne. Bueno, esto podemos calentar un poco en una sartén y en una carnecita, por ejemplo, con ave, que sería más rico, porque es más bien fresca esta salsita. Hay mucho apio, limoncito, ajo, entonces muy, muy fresca, muy rica. Además, qué bonito el color que quedó. ¿Cierto? Sí. Y aquí tenemos un plato bien bonito, con harto color, que la verdad puede llamar mucho la atención, incluso a los niños, por la cantidad de colores que tiene el plato. Sí, y no hay que tener miedo de darle comida diferente a los niños, porque lo importante es darle varias veces. Repetir, exponer a los niños varias veces el mismo producto y eso va a hacer que al final lo van a ir aceptando. Pero muchas mamás de repente le dan algo, el niño lo rechaza y dice, ah, no, no, no le gusta eso. Y nunca más lo incorpora. Exacto. Pero hay distintas formas de incorporarlo. Aquí, por ejemplo, hay altas verduras de distintas formas. Tenemos verduras como salteado, verduras dentro de la croqueta y verduras en la salsa. Exacto. Y además, como tiene una forma como de hamburguesa, a los niños por la vista ya los ganaste ahí. Sí, se ve delicioso. No sé si lo vamos a poder probar. Pero se ve muy, muy rico. Gracias, Raúl, por esta preparación. Me imagino que hay muchas más que podemos hacer con el desecho. Muchísimas más, chiquillos. La verdad es que hay muchas, muchas recetas. Todo está en la imaginación. Y si no, igual siempre pueden buscar en Instagram, pueden buscar en Pinterest. Y hay muchas recetas bien interesantes ahí que podrían utilizar. Sí. Bueno, aquí hemos ya terminado esta actividad. La idea era compartir con todos ustedes una forma entretenida, rica, de comer saludable. Pero también de ayudar a nuestro planeta que está tan enfermo en este último tiempo. Rescatando alimentos que podamos tener en la cocina, que hayan pasado algunos días, pero que siempre son comestibles. Así es, chiquillos. Así que aprovechen toda esa fruta que se vea fea, que al final del día, por fuera se puede ver fea, pero por dentro está perfecta. Así que hay que aprovechar, chiquillos. Tratemos de reducir nuestros desperdicios también, ¿cierto? Hay tanta gente que necesita alimentos y estamos botando comida y hay que cuidar al mundo, en verdad. Así que eso. Nos vemos, chicos. Que estén muy bien. Cuídense.